Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, hoy toca un nuevo vídeo de Call of the Black Ops 2 y esta vez estamos en live en francotirador Vamos a ver que tal sale la partida esta con los cuchillos balísticos de los cojones, osea que vaya partidas que nos meten Tengo miedo, si queréis que os diga la verdad, de que toque la escarache, en caso de que toque la escarache pues lo que me va a tocar hacer va a ser pues no jugar Y salirme de esta partida y empezar otra, porque es que si me toca la escarache y haciendo un route to goal pues como que... Como que no se puede ¿no? Me va y ese, parece que estaba tumbado Mira aquí, ese de ahí, es que es una mierda el balístico y además a mi que se me ha mazo bien Es ironía claro, porque a mi este arma se me da pues como la puta mierda Se me da asquerosamente mal Y hacerte una racha con esto pues como que es un poco difícil No pues eso si, silencioso es un rato Vale, vamos a ver, ahora que tenemos algo más interesante, este va a venir para... Hostia que susto, la madre que te lo parió Sabía que me venía uno por la izquierda, pero no sabía que me iba a venir saltando A ver si está abajo Venga ven aquí, ven Ven ¿Que no venís o que? Hostia, se van todos para arriba tío Pero que no huyáis cojones Y no le mato No le mato, pero es que acabo en la mar tío, es que... Empiezan a huir todos tío Pues nada, oye, tú no mueras Ahora sí, venga A ver ahora macho Está abajo otra vez Ay, ven la madre, el arma que me han dado La madre que me parió, pero vaya arma más asquerosa Mira, ese está tocado No consigo hacerme una racha con esto Porque es que son unas armas, pero malas, ¿no? Lo puto siguiente Y como que... Difícil, oye Está el tema... Difícil No imposible, casi me hago una quad Ahí está otro Voy a recargar aquí abajo macho Porque si no... Ahí bajando despacito las escaleras y todo Ahora sí, venga Ya estoy preparado ¿Otras pistolas macho? La cosa hoy va de pistolas, oye, ¿qué pasa? Eh, el de aquí Ese está arriba Vale, perfecto Va a venirme otro por aquí Y si no viene por ahí, pues viene aquí No muere, no muere Vamos a intentar ir a asegurar A intentar hacer alguna racha Vale Veinte más Veinte puntitos más Eh, hostia, que no había recargado No había recargado, tío Que empanado estoy La madre que me parió Estoy súper empanado Vale, otro más Este de aquí Vale, otro Y ahora la caes Joder Este modo de juego De verdad que hay veces que... Toma Vaya tiraco Que le he metido ese Ese estaba llorando Porque le ha asustado y todo, seguro Venga, su... ¡Hola! Venga, chaval Y me da él en la cabeza Y yo No le mato Tócate las pelotas, Pedrín Toma Llévatela, majo Patito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma Te la devuelvo Ah, no, ese no era el que me ha matado Ahora no va a reparecer por aquí ni Klaus Como es de costumbre Que huyen todos Pero ahora sí Ahí va, pensaba que estaba abajo ese, tío Eh, no, no Casi me sale otra vez, pero no Ahí va Pues no No me lo he llevado No me lo he llevado No, no Tú, sal Sal Dame esa escamper La verdad es que no me gusta mucho esto de... O sea, prefiero el francotirador del Black Ops Del normal Porque no había mapa Entonces, pues Tenías que buscar la vida Y si encontrabas a gente Pues era Suerte que serías Y si no, pues Oye Ajo y agua Porque al final O sea Es que si te dicen en el mapa ¿Dónde está la gente? Pues Como que es más fácil todo, ¿no? Ay, mi madre ¿Por qué me acaban? O sea, tócate las pelotas Y me van a ir otro por aquí, atrás Y me va a venir otro Que me va a matar seguro Porque estoy súper tocado Vale, llevamos rachita No me va a servir de nada la racha Porque no es demasiado alta Ni demasiado Cuantiosa Oye, ¿qué? ¿Pero por qué huye la gente, tío? Oye, que no salte O sea, no te agaches ¿Dónde está el otro que va a aparecer por aquí? Otro Despiadado Vamos, que me queda algo para la nuque Nada, ya se acaba de acabar la partida No me da tiempo casi ni a salir Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Unos 600 puntitos No ha estado nada mal la partida 300 O sea, 335 bajas ¿A dónde voy? Yo estoy de la puta olla 400 por los puntos dobles Lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Decidme en los comentarios Que os parece el like Y favoritos Si sabéis que ayuda a un huevo Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós